¡Suscríbete al canal! Y cuando acabe la guerra, pues me la llevo a la quintería. Eso no vale el ejército. Le vamos con el Valentina, porque es valiente. Los militares buscan lo que buscan. Todos no, señorita. Para algunos lo que queremos es encontrar una mujer que nos comprenda y serla feliz. Es que tú eres del campo, eres mulero, y nunca me lo has dado otra vida. ¿Qué vida? Pues la vida que a mí me gusta, Juan. Capricho, vestido... Tengo mucha admiración, Juan. Lo que tuviste, nos cojones de pasarte. Bueno, fue para salvar al martes de mi alfabeto. Sargento, ¿no eches la merienda? Agacha la cabeza, oye. ¿Sabéis? Creo que no hace falta ya ver la trinchera. Cheto, enteraos que tenemos una mula blanca nueva. ¿Qué pasa eso? ¿Me cago en la puta que por poco me aceita? Una bala perdida. Si yo ni me resante me deja seco. A ver si va a ser verdad. ¿De qué? Pues que fadel con ella, tron la palma. Ya lleva tres. ¿Tavo? Esa mula, tron la palma. El blanco es el color de la pureza. Daré una imagen muy diva del ministerio fiscal. Sucia vaya a la trinchera como jodido a Jesucristo. ¡Motad burro! Pero esto es una mula, mis argentinos. Castro, esto será lo que el señor obispo diga que tiene que ser. ¡Que no nos da! ¡Poletía! ¡Que te digan esta jodida burra! Si te aniquilaste una sección de milicianos en el frente de Córdoba. Te lo viste con nueve prisioneros. Esos son cojones. Apúntame. ¡Que me apuntes! Tú cogiste ayer nueve prisioneros rojos. Bueno, más que cogerlos me entregaron ellos solos. ¡Venga! Un héroe que se resiste a hacerlo. Vamos, Valentina. Pues no está mal, ¿eh? Sale guapetón en la foto. ¡Joder! ¡Canto! La gente necesita héroes. Castro, que no te quites tu libertad. Yo te quiero decir. Eso quiere decir que es mejor que me coja muerto que vivir sin libertad. ¡Portes! ¡Portes! ¡Tres mierda! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Hostia, Benito! ¿Qué haces, Ricardo? ¿Pero qué podías hacerlo aquí en medio del tomate? ¡Ah, que se me ha perdido la mura!